Hay una luz, quita temor y oscuridad, Él es Jesús, la esperanza y solas, en muerte cruel al mundo vino a salvar, resucitado, vida Él me dio. Levántate, la muerte Él venció, Él dijo, ve a ciegos vista de hoy, Él dijo, sal y la tumba se abrió, Él te perdona, da vida eterna. Él me tocó y me enseñó de su amor, Él me compró, ya pertenezco a mi Señor, me dio a beber, brotó agua viva en mi ser, Él me compró, me trajo a su hogar. Levántate, la muerte Él venció, Él dijo, ve a ciegos vista de hoy, Él dijo, sal y la tumba se abrió, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona, da vida eterna. Levántate, la muerte Él venció, Él dijo, ve a ciegos vista de hoy, Él dijo, sal y la tumba se abrió, Él te perdona, da vida eterna. La vida eterna. Un par de anuncios, rapidito. ¿Ya están aquí los visitantes, la clase de visitantes? Sí, gracias, hermano Jorge. Bueno, los sugieres están allá con nosotros.